Es la promoción. Escucha, escríbelo y gana. Participe escribiendo las canciones y la hora exacta en las que tocaron. Los locutores te dirán cuáles son las canciones ganadoras. Cuando el locutor te pida una de esas canciones, sé la llamada número 9 y gana lana. Aquí suena la ley 104.7 con orgullo mexicano. 104.7 es la ley. 10.7 es la ley.